Música 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 Picaporte, no es que yo me meta ni me importe Pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte Picaporte, no es que yo me meta ni me importe Pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte Masculino singular, gracias